Ay, se la comió el portero, güey No, perdió el fútbol, damas y caballeros Perdió el fútbol ¿Cómo están gente que nos está viendo detrás de esta pantalla? Que no, sin vídeo, estamos aquí en un nuevo vídeo de Golgrest Y pues bueno, damas y caballeros Estamos aquí en la reacción A la final de la Kings League Américas Real titán, el equipo del papá de YouTube Contra el equipo de la raniza Me hubiera encantado que aquí estuviera Peluche Pero pues desafortunadamente Pues entre el desmadre y la seriedad Les ganó más el desmadre Y pues, ¿cómo se vio eso? En que los jugadores no jugaban tan cabrón como las primeras jornadas Ahora a esperar al mundial, al mundial de la Kings League Y que Peluche pues demuestre su juego Y pues, lo mínimo que se le debe exigir a Peluche Caligari es el título ¿Por qué? Porque es un equipo grande Y a los equipos grandes, como siempre lo he dicho Se les exige el título Pues en estos instantes estoy apoyando a Real Titán ¿Por qué? Porque Germán es uno de mis youtubers favoritos de mi infancia Fue de los que siempre me inspiró pues a seguir este sueño de las redes sociales Entonces pues es mi segundo equipo al que le voy Tiene que ganar sí o sí Ha sido el mejor de la temporada Por justicia deportiva Por justicia futbolera Tiene que ser campeón Y pues esperemos que Raniza no gane A mí la verdad es que el equipo de Raniza Siempre me ha parecido un equipo Pues Pues no sé No me gusta su forma No me gusta su forma en la que juega Es muy ratonera Es muy ratonera La forma en la que juega Raniza es muy ratonera Entonces por el bien del fútbol Por el bien de la Kings League Tiene que ganar Titán Por justicia y por el bien de la Kings League Ahorita va a tirar el penal Germán A ver si lo logra consagrar Ojalá lo meta Una, porque es Titán Y dos, porque el portero de Raniza es muy bueno Pero Ay, se me hace una persona muy pesada Vamos, vamos Germán, vamos Por el bien del fútbol Y por el bien del internet Vamos, vamos, vamos ¡Puta madre Germán! ¡Chingada madre! ¡Puta madre güey! Estaba bien nervioso Y mira No, madre Pues sí, se vio que estaba nervioso Pero güey ¿Ves lo que te digo güey? ¿Ves lo que ahorita te dije? ¿El portero? Checa el portero Checa el portero Ven Haciéndole así güey Ay no, no, no Te digo güey que es, es Es un arquerazo O sea, el portero de Raniza es un arquerazo Pero es un Es una persona muy pesada O sea, es como tipo Osvaldo Sánchez Ahorita va A ver si no las vaya Vamos portero, vamos, vamos, vamos Puta madre güey Puta madre El fútbol no se cansan de perder Joder No mames, dio el rebote pendejo ¡Chingada madre güey! No güey, ya No, perdió el fútbol No güey, no, no, no Porque ya se lo están comiendo güey Se los están comiendo güey No mames, qué pedo Güey, me caga Me caga que esté ganando Raniza Cuadra ahí de que Mamá Sí, y todo Se vino a los amigos No mames Que a mí qué pedo con el portero güey No mames Yo creo, yo creo que sí debería hacer una crítica también a Titán güey En el sentido de que no mames Fuiste líder Demostraste ser cabrón Todo lo que jugaste Y ahorita en el momento en donde sí debes demostrar tu gallardía Te está ganando el que El que a principio del torneo Ajá, estuvo a mitad A mitad de tabla para abajo güey Sí güey, no mames Puta madre Valió verga güey No, valió verga Qué puta mierda güey Qué puta mierda Neta, qué puta mierda Qué puta mamada ¿Quién es ese güey? No, no puede ser Puta madre No, nada le está saliendo a Titán en este partido güey Y todo le está saliendo a Raniza en este partido O sea, no es que Raniza sea buen equipo Es que Titán no está haciendo su partido Puta madre Puta madre Gol Vamos güey Bien güey Vamos Vamos, vamos Vamos Titán Vamos cabrón No mames güey Eso no es penal Eso no es penal profe Profe eso no es penal Qué güey Qué vas a revisar El penal o el gol de Titán No, el gol de Titán no lo va a contar ¿Qué es la mano? ¿Penal de quién güey? Güey Va a estrellar su pie güey Checa el pie Ve güey Hasta él lo pisa Hasta él le realiza piezas No güey ¿Cómo va a ser penal? Güey ¿Qué tiene que ser la mano de la fecha aquí arriba? Güey No mames güey No No güey Eso no es penal Eso no es penal güey No es penal Sí Arriba ya va Muy bien Pues se acaba Se acaba el primer tiempo La verdad es que ha sido un partido Pues Que parece que Raniza está dominando y todo eso Pero realmente Raniza se ha encontrado con jugadas circunstanciales Y errores de los jugadores de Titán Que pues Permitieron que estuvieran adelante en el marcador Porque de ahí en fuera En mi percepción El partido ha estado bastante apretado A Titán desafortunadamente no se le han estado dando las cosas Vamos, vamos, vamos Equipo de Germán El papá de todo internet tiene que ganar Por el bien del fútbol Y también Porque el internet le debe eso al Germán Ya estaremos Viendo el segundo tiempo Pues inicia Inicia el segundo tiempo Vamos Titán Ah, no hizo nada güey Mira, mira, ve ¿Por qué crees que te digo que es un equipo ratonero? ¿Cuánto perdieron de tiempo? No le tocó en la repetición Se ve que no le tocó Ahora sí que no lo pateó en la cara Güey, ¿y cómo se tiró? Es un equipo ratonero Es el canche Güey, no mames Es de lo peor que puede existir en el fútbol De lo peor De lo más asqueroso que puede existir en el fútbol Yo no, mi lobo ¿Verdad que sí? Shut up Y nos suelaban la fama del equipo argentino ¡Tú c...! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, se la comió el portero, güey No, perdió el fútbol, damas y caballeros Perdió el fútbol Hoy perdió el fútbol, damas y caballeros Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! ¡No mames, chingada madre! Güey, pégale, pégale, pégale Por favor, alguien, pégale, Dios santo Alguien, pégale Dios mío Alguien, pégale, por favor No mames, vámonos, titán Es aquí, cabrón Oh, chingada su puta madre Se acabó, güey Esto se acabó No, que no... No puedo ver eso, güey Se acabó Ranisa es campeón de la Kings League Américas Pues, acaba Acaba, este, el partido Ranisa es campeón de la Kings League Américas Le ganó a Real Titán Pues, yo las conclusiones que puedo sacar Es que el fútbol nuevamente nos demuestra Que no es de justicias Este... Ranisa ganó injustamente Ganó ratoneando Ganó canchando Ganó siendo un equipo En donde sus jugadores Mostraron actitudes quizás muy... Pues sí, muy cuestionables Y no tan... Y no tan futboleras Perdió... Perdió... Perdió el fútbol Y perdió en las redes sociales El fútbol no se cansa de perder Perdió hace seis meses Cuando ganó el América Y hoy perdió Nuevamente con la victoria de Ranisa Una lástima por el equipo de Germán El fútbol le debe a una Germán Este proyecto le debe a una Germán Por todo lo que... Lo que le ha dejado A las redes sociales Y pues... Sí, pues sí Inmerecido, inmerecido el triunfo de Ranisa Inmerecido el triunfo de Ranisa Y pues ya Ya estaremos reaccionando al mundial Al mundial de la Kings League Esperemos que ahí el fútbol Sí sea justo Y pues... Ganen los que tengan que ganar Les apuesto que lo que quieran Que Ranisa Va a dar pena en el mundial de clubes Y pues que Peluche aprenda Como lo dije hace rato O sea, yo siento que el Werebe y el Scorpion Sí deben ser un poquito autocríticos En el sentido de que Sí, les ganó el desmadre Y sí, o sea, al final del día Este es un producto... Este es un producto de entretenimiento El desmadre debe estar presente Pero cuando hace cine Fuera de la cancha Y en la cancha no respaldas ese cine No sirve de nada No sirve absolutamente nada Pues bueno Este... Pues ya, ya estaremos reaccionando Ya estaremos reaccionando al... Al mundial de clubes Y ya se viene la liga del fútbol mexicano Ahí estaremos al pendiente Pues bueno Espero que les haya gustado mucho el video Segunda final consecutiva del canal En donde al equipo que yo le voy Equipo que pinches pierden Este... Si esta va a ser mi maldición Me llaman el Mufa Gres Pero bueno Ahí nos estaremos viendo Damas y caballeros Le agradezco a mi primo Omar Estoy en casa americanista Por... Por permitirme ver el partido aquí Y pues bueno Espero que les haya gustado mucho el video Cometen y suscríbanse Denle un pedacito de like Yo soy Gol Gres Galilomoso Gres Nos vemos Hasta la próxima Adiós, adiós Adiós